¿Qué será de ti? Necesito saber de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoches y hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Por el motivo de una paz Que se se olvide No sé si gustó más de mí Más de ti ¡Goyan! De esta serie a mar Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz El tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Y el aplauso bien grande ¡Goyan! ¡Goyan! ¡Goyan!